Buenas noches a todas y todos, estimado público. Les agradecemos el acompañarnos en esta conferencia del día de hoy, de esta magna conferencia que será dictada por la doctora Heather Hutz. La conferencia de hoy habla sobre el rompecabezas de la pintura mural maya de San Bartolo, muros este y sur. Hace casi 20 años se descubrieron murales en el sitio aún desconocido de San Bartolo en Guatemala. De 2001 a 2010 los murales fueron lentamente escarbados, conservados, documentados y estudiados, revelando un tesoro excepcional del patrimonio cultural maya. Sin embargo, esta era sólo la mitad de la historia, mientras que las pinturas de los muros norte y oeste en el sitio de la cámara enterrados han sido ampliamente difundidos. Los murales este y sur han seguido siendo un misterio. El contraste con las excelentes representaciones que se encuentran en los muros han sido y nos llegan a hablar de la determinación ritual que fue del primer siglo después de Cristo. Se necesitaron varios años para la recuperación de más de 300 fragmentos de pintura mural durante las excavaciones arqueológicas en la cámara sub 1A y luego de seis años adicionales para armar lentamente estos rompecabezas juntos. Esta ponencia presenta los resultados del esfuerzo colaborativo, una visión general de las escenas, además que están redesambladas de las paredes faltantes del este y del sur de San Bartolo, así como las características iconográficas y el análisis compositivo de los materiales de la pintura utilizados para reconstruir la secuencia narrativa de los murales. La conferencia será dictada por la doctora Heather Hutz, que ella es arqueóloga e ilustradora arqueológica que trabaja en Centroamérica y México. Recibió su doctorado en Antropología por la Universidad de Yale en el 2009, completando una investigación de pinturas murales mayas en las tierras bajas de Guatemala. Sus intereses de investigación y enseñanza se centran en los materiales y la práctica de los artistas, el ritual, la arquitectura y la conservación y preservación del patrimonio cultural. Hutz ha compartido 20 años el trabajo de campo en Mesoamérica, incluyendo los sitios de Bonampac, Copán, Holmul, Oxtitlán, Palenque y Piedras Negras, San Bartolo también y Xoltún. Su trabajo ha sido publicado National Geographic y Ciencia en el New York Times y ha expuesto en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, la Galería Nacional de Arte de Washington, el Museo Nacional de Arqueología y Enología de Guatemala y en 10 países de todo el mundo. Actualmente dirige el proyecto regional arqueológico San Bartolo Xoltún con el codirector, el arqueólogo Boris Beltrán, con investigación arqueológica y conservación en el curso y es profesora de antropología en el Colegio Skin College de Nueva York. Por situaciones de uso horario y por cuestiones de logística les queremos agradecer su asistencia a esta conferencia y las preguntas que tengan bien hacerlas ustedes van a ser contestadas por el arqueólogo y codirector del proyecto licenciado Boris Beltrán. Muchísimas gracias Heather, muy gentil por aceptar nuestra invitación y bienvenida. Hola a todos. Me gustaría dar las gracias a Lisa Mencos y el colectivo Historia Guatemala para invitarme a hablar hoy. Es un honor trabajar y dirigir el proyecto San Bartolo y también quiero dar las gracias a mi codirector Boris Beltrán que ha sido un destacado colaborador durante muchos años. Los morales de San Bartolo son un tesoro excepcional de patrimonio cultural. Su descubrimiento inicial por William Saturno en 2001 puso en marcha una colaboración interdisciplinaria que ha sido experta y al mismo tiempo improvisada debido a la ubicación remota del sitio y los años necesarios para sostener este esfuerzo. Yo estaba en mis años 20 en el viaje inicial para documentar y evaluar los morales, una pequeña sección de pintura colgada en el aire donde los sacadores destruyeron su muro de apoyo en su búsqueda de vacías y jave. Casi 20 años después, el trabajo colaborativo para estudiar y documentar los morales ha alcanzado varios hitos. Sin embargo, nuestros esfuerzos para preservar y proteger el sitio continúan. A nivel general, las investigaciones se centran en entender las imágenes, por qué se crearon los morales y a la vida de quienes interactuaron con las pinturas. Ahora estamos aplicando lo que hemos aprendido a través de la caracterización de los murales en situ hasta el corpus de más de 3.000 fragmentos morales rotos de la misma cámara. Hoy resumiré brevemente el contexto de los morales, su significado y un estudio actualmente en curso con respecto al reensamblaje de los fragmentos de pintura mural del muro este y sur. En breve, San Bartolo es un sitio preclásico tardío situado en la región del Petén, Guatemala. San Bartolo fue un pueblo ocupado desde el 400 antes de Cristo hasta 200 después de Cristo, pero reocupado varios siglos más tarde. Las pinturas es un complejo arquitectónico en el centro geográfico del sitio. Los mayas construyeron sus edificios, uno en lo alto de la siguiente, como una forma de honorar la historia, los que habían venido antes, así como la creación de un nodo sagrado en el paisaje. La pirámide, las pinturas, tuvo siete fases de construcción que abarcaron aproximadamente tres siglos. Todo lo que estamos discutiendo fue descubierto a través de excavaciones arqueológicas en túneles, un proceso muy lento que tomó muchos años. Nos centramos en la penúltima fase hoy, alrededor de 100 antes de Cristo, un complejo construido sobre una larga historia como un centro ritual del sitio. Los edificios se pueden ver mi flecha, eso es la estructura sub 1a, cubierto por el último fase. El edificio se sentó al nivel de la plaza y tenía tres puertas anchas en la fachada, con dos puertas laterales adicionales en el norte y sur. No sé si se puede ver la flecha, pero este edificio en el frente con la grada es sub 1a. El plano de la planta abierto de la cámara, la accesibilidad y las pinturas altamente visibles ubicadas al nivel de los ojos son evidencia de que este espacio era como un templo público con una función didáctica, en contraste con el templo elevado que puede haber encima, que llamamos ishim, también adornado con murales y en el uso al mismo tiempo. El programa de pintura mural de sub 1a se centra en la metodología del origen, la fundación comunitaria y el sistema de gobierno. Pintado alrededor de 100 antes de Cristo, la cámara mural y todo el complejo estuvo en uso durante aproximadamente 50 a 100 años, cuando fue entonces terminado y enterado, como la fase posterior de la pirámide fue construida. Este fue el octavo evento de terminación y renovación del complejo ritual, con evidencia de murales igualmente terminados y repintados ya en el siglo IV a.C. Para poner las pinturas de San Bartolo en un contexto más amplio con respecto al moralismo en Mesoamérica, la pintura rupestre se ha documentado muy temprano, aquí es un ejemplo de México de 5000 a.C., pero la pintura mural está pintado sobre una superficie arquitectónica, sobre estuco de cal o arcilla preparado. El sitio de cuello en Belice está utilizando estuco de cal a 1100 a.C. Luego vemos pinturas de color sólido y diseños geométricos, y luego pintado mascarones durante el preclásico medio, y seguido de pinturas de figuras y escenas complejas con técnicas avanzadas al periodo preclásico tardío. La tradición indígena de pintura moral se generalizó y un mecanismo importante para el gobierno para expresar la ideología y pintar sus historias. La pintura moral estaba muy extendida en toda Mesoamérica, típicamente encontrada en contextos élites, edificios cívicos y espacios públicos. De hecho, las invenciones mayas, como el pigmento azul maya, que puede ver aquí, y unas técnicas para la pintura, se utilizaron en el periodo colonial. En el siglo XX, el muralismo tenía nueva importancia, con Siquieros Orozco Rivera, y es la base de nuevos movimientos de arte callejero en lo que el muralismo contemporáneo aborda temas de justicia social. San Bartolo está en el comienzo de todo esto. Hace más de 2.000 años, los artistas maestros estaban innovando y perfeccionando la tecnología de pinturas mientras combinaban figuras y textos en narrativas complejas. San Bartolo es la pintura moral conservada más extensa del preclásico tardío en el mundo maya. Las pinturas de San Bartolo incluyen los primeros ejemplos de escritura maya aún descubierta, y el contexto se ha proporcionado una oportunidad increíble para entender el significado que las pinturas tuvieron en su época. San Bartolo es realmente excepcional patrimonio cultural maya y mundial. Antes de hablar de imágenes, hablamos de sus materiales. El mural fue pintado con un paleta de colores restringidos de rojo, negro, blanco y amarillo, todos los cuales se derivan de minerales disponibles localmente. Sin embargo, otro contexto de la pintura moral, el templo Ishim que mostró antes, hacen uso de azules, verdes, púrpuras, naranjas y marrones. Desde el punto de vista de la tecnología, esto es realmente fantástico. Una amplia gama de tonos de pintura existen, pero los artistas optaron por no usarlos en la cámara sub-1A. La paleta restringida no es puramente de técnica, sino que hay prácticas culturales que rigen el uso de color. Una restricción similar se emplea en el Quintana Roo del siglo XIII y XIV en los murales espilocódices, como este ejemplo de Shelha en el lado derecha arriba, que muestra figuras generalmente sobrenaturales, a menudo haciendo un sacrificio o sostenido elementos asociados con ceremonias, calendarios de renovación mundial y enmarcándolos con bandas de textil, de simbolismo floral, acuático y vegetal. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué elegir restringir los colores utilizados? Los murales de San Bartolo demuestran que la tecnología material de la pintura mural totalmente policromada, incluyendo verde, gris, azul, estaba presente en las tierras bajas centrales durante los primeros siglos antes de Cristo, pero que un estilo artístico que utilizaba una paleta simbólica con menos colores fue elegido para pinturas de mitologías y de edades, mientras que otros estilos artísticos, incluyendo naturalismo y policromo completo, se utilizaron en otros contextos preclásicos. Abajo se puede ver como hojas naturales y a la derecha abajo de Shim, contemporánea de Subunoa, un ejemplo de piño. Esta evidencia y el hecho de que grabados en estas pinturas son una serie de opciones tecnológicas y culturales. Esta es una pista importante que nos ha ayudado a volver a montar el rompecabezas de fragmentos rotos. Entonces empezamos por la base. En la cámara Subunoa, las imágenes y los textos se colocan sobre un fondo de estuco sin pintar. Químicamente, podemos ver variaciones en la composición que creo que corresponden a los lotes de estuco utilizados por los artistas durante la fabricación de los murales. Sobre el fondo, las imágenes fueron esbozadas en detalle. Aquí se puede ver, ojalá, no sé de mi flecha, pero el vejuco de este calabaza en el centro. Se puede ver a la derecha del vejuco un esbozado en tinta roja del primer paso dibujando la forma del vejuco. Luego ejecutados usando una técnica de pintura seco encima del esbozado. El análisis de estilo de mano y la química de materiales estableció una gama de prácticas artísticas dentro de una sola obra de arte y identificamos a tres artistas que colaboraron para ejecutar el mural Subunoa. En San Bartolo, la variación en la química de la pintura entre pigmentos visiblemente idénticos. Aquí se puede identificar rojo uno y dos. Se puede atribuir a artistas individuales. Artístas individuales mezclaron sus propias pinturas con pequeñas diferencias, así como conceptos de materialidad que rodean el contenido simbólico específico. A medida que las pinturas se transformaban en imágenes, los artistas mayas eran conscientes del significado y las propiedades provocadas de los materiales del origen. Los pigmentos eran portadores de identidades complejas, resultantes de su origen animal, vegetal o mineral, sus propiedades físicas y su procedencia real o imaginada entre otros atributos. Ellos ocuparon un lugar específico en la estructura del mundo y mantuvieron relaciones con otros componentes del orden cósmico. Por ejemplo, la pintura negra se deriva con mayor frecuencia y facilidad del material vegetal carbonizado. Sin embargo, también se puede producir a partir de óxido de manganeso o béctin, que se encuentra en pántanos y filtraciones en condiciones geológicas específicas. En la pintura mural sub 1A, la mayoría del negro es negro de carbono, pero el óxido negro se utilizó selectivamente. Del mismo modo, un blanco especialmente preparado se utilizó en contextos limitados, como el centro de esta flor. Y por ejemplo, aquí se puede ver la esquina de la falda a la izquierda, pero el centro de la flor, esta cosa amarilla, está pintado blanco con una pintura preparada específicamente por eso. Ok, las pinturas. Como revisión o una introducción, aquí hay un breve resumen de las imágenes de los muros in situ. Aquí está la planta de sub 1A con túneles de exceso. Puede ver los muros oeste, arriba, y norte, al lado derecho. Y aquí, en esta versión como caja aplastada, mostrando las pinturas en relación especial. En resumen, se mueve en el sentido de las agujas del reloj alrededor de la cámara, del oeste-sur al noreste. Y me voy a probar este. Vamos a ver si puedo usarlo. Ok, aquí, del muro oeste, hasta el noreste. Para empezar, en la esquina oeste-sur, o suroeste, tenemos jóvenes señores que realizan autosacrificio de sangre frente a cuatro árboles grandes. Sacrificios se presentan delante de cada uno. Peces, venado, pavo, aves, y afuera de este, aquí es el pescado, venado, aves y este pavo. Y más a la derecha es una ofrenda de copal. Y cada de estos jóvenes están haciendo autosacrificio. Y cada de estas cosas verticales son los árboles. En el centro del muro oeste, el quinto árbol tiene un tronco retorcido, aquí. Y tiene fruta redonda. Y el monstruo de edad de pájaro principal, asociado con el dios creador de Itzamná y con la lluvia, está encima. Este tiene, él tiene una narrativa separada que va a la derecha, a la izquierda. Los otros ofrendas dan izquierda, derecha. Pero él se baja, bajaron de las nubes con un serpiente, se puede ver la serpiente aquí, de dos cabezas en su boca. Luego, a la izquierda, el serpiente está decapitado. También yo quiero notar estos glifos. Hay gente, figuras en el mural que están representados con títulos. Vamos a regresar más tarde. La segunda mitad del muro oeste tiene una serie de escenas que representan al dios del maíz como protagonista. Y aquí se puede, es parcial, pero su cabeza aquí, sentado aquí, aquí está un bebé. Aquí él está bailando y tocando música. Y aquí es en posición con cabeza abajo, con un serpiente alrededor. Y es otra escena de, con andamio aquí. So, en este tenemos escenas que representando sacrificio, entronización, nacimiento, muerte, renacimiento y entronización. Y es como una mezcla de la vida del dios del maíz. Y esta escena se puede ver ahorita en el Museo Nacional. Y también en estos glifos aquí, cerca del andamio a la derecha, tenemos, no podemos leer los glifos porque son tan tempranos, pero el último glifo es el glifo ahao, o rey. En la esquina duro oeste, tenemos una escena interesante de un nacimiento de bebés de una calabaza. Aquí es la calabaza. Tenemos dos huecos de gemelos y el quinto bebé al centro con tocado. La veía Dan, aquí, atente, tiene aspectos de chac y él es llevando un bolsa sagrada y un bastón curvo. La próxima escena es la cueva del muro norte. Esta cueva sagrada es conocida como montaña de flores y está en ejemplos diversos desde épocas mucho más tarde. Y en esta escena emerge una serpiente emplumado. Eso es la cueva aquí. Se puede imaginar esto es el ojo, el comido de la cueva y eso es la boca. Saliendo la boca tenemos un serpiente emplumado. Lo siento, pero la cabeza de serpiente está cortado por la imagen. Pero a la espalda del serpiente hay cuatro parejas ancestrales. Primarias de las cuales son el dios de maíz y su novia. Eso es el dios de maíz y su novia llevando este tocado especial. Y tenemos dos aquí atrás que están llevando bustos sagrados. Y afuera de la cueva se reciben el maíz en forma de tamales, aquí. Y la calabaza significando la agua. Encima de esta montaña, un lugar wild, tenemos serpientes, un jaguar, aves. Los muros oeste y norte representan la fundación del pueblo del comunitario. Estableciendo sus cuatro esquinas y el centro. Tanto físicamente como a través de negociaciones sagradas marcadas por el sacrificio. Y la entronización de un ahau, gobernador, cuya identidad se empareja con el dios de maíz. Y las parejas ancestrales que probablemente están atadas a linajes. Y ellos llevando maíz y agua, los recursos clave para que la población sobreviva, crezca y prospere. Eso es suficiente, ¿no? Un mapa del mundo conceptual del pueblo, la gente, sus ancestros y la naturaleza viva con fuerzas sobrenaturales con sus propias historias. Contextos. Pero estos dos muros, in situ, el oeste y el norte, son solo la mitad casi completa de los murales. Sin embargo, la otra mitad de la cámara, la otra mitad de la historia, existe únicamente como fragmentos. Los antiguos mayas rompieron los murales a través de golpes de impacto intencionales en su superficie. Los mapas de grietas y las marcas cuentan la historia de la terminación. Los 3,400 fragmentos de los muros este y sur fueron entonces recogidos por los mayas y enterados a lo largo dentro de la huella de la estructura original, desde el nivel del piso hasta justo por encima de la altura original del techo. No se encontraron fragmentos murales fuera de los muros originales, lo que indica que el espacio en sí era un factor importante en la gestión del poder todavía contenida dentro de las imágenes ahora fragmentarias. Los depósitos revelan que los muros no fueron derribados con fragmentos permitidos para caer cerca de su colocación original. En su lugar, los fragmentos fueron recogidos, mezclados y reservados en otro lugar antes del entierro. El reensamblaje de este rompecabezas gigante requirió un mantenimiento cuidadoso de la procedencia de fragmentos para entender el proceso de terminación. El reensamblaje de fragmentos avanzó a través de la deducción visual puro llevado a cabo en gran parte por mi William Saturno. Seguido un largo esfuerzo de conservación dirigido por mi colega Angeline Bass y el trabajo de Yasmin Ciccuentes y Boris Beltrán. Cuando uno ensambla un rompecabezas, nos basamos en tres variables, color y imagen en la superficie, forma y cómo encajan. Ahora aquí está la razón por la que el mural de San Bartolo califica como el rompecabezas más difícil. Primero, el color y imagen en la superficie varia significativamente debido al contexto de la deposición que altera la preservación. Dos, este es un rompecabezas de tres dimensiones, donde el lado verso podría hacer como un clic y encajan incluso cuando la superficie no se une. Tres, esta superficie posterior es altamente friable y debe ser manejada con cuidado. Y cuatro, por último, la mayoría de los rompecabezas vienen con una caja superior con foto. No solo nos falta la tapa de la caja, sino que las imágenes preclásicas de San Bartolo son únicas y como gran parte de la arte maya llena de sorpresas. Concluiremos con un breve vistazo a nuestro progreso armando el rompecabezas de los muros que faltan en el este y el sur. Desde el año pasado, hemos completado el éxito reensamblaje y la conservación de numerosas escenas, aunque incompletas, a 12 de los 14 metros lineales de los muros este y sur. Nos referimos a estos reensamblajes como escenas compuestas y la mayoría incluyen una o más figuras que interactúan o se relacionan entre y alrededor de características de paisaje compartidas, como una forma cuatropoleada, un endamio o cerco de un árbol. Aquí se puede ver cómo los factores de buscar la forma cambian drásticamente a medida que se avanza representadas secciones aquí unidos en 2002, eso es de 2002, 2005, eso es 2002 también, él, 2005 y luego 2010. Pero finalmente encajan ellos en 2016 y hace dos más años para hacer la conservación. De esta manera, hemos vuelto a montar nuevas escenas que pertenecen a los muros que faltan, aunque parcial, la consistencia entre las figuras a lo largo de los muros en situ proporciona un guía para la reconstrucción hipotética, nuestra mejor conjetura basada en numerosas pistas. Entonces, ojalá se puede ver, esto es otra figura en frente de un árbol como miramos del muro oeste. Estas escenas individuales miden aproximadamente de 80 a 150 centímetros a largo lineal. Cuando nos fijamos en los programas de muros oeste y norte, hay consistente con el espacial entre las figuras. Y clave a tener en cuenta son las volutas y las áreas sin pintar que forman la división entre escenas. Las figuras con sus espaldas han parecido caer en dos escenas diferentes. Aquí, este pajo principal, su espalda, y este joven tiene su espalda. Esto es una división de escenas similar aquí, para en este lado, para a este lado. Esa división de escenas aquí. Esas divisiones naturales son similares en diseño a los códices. El programa en sitio muestra escenas individuales que se unen para formar narrativas más largas con simetrías más grandes que abarcan de 3 a 7 metros lineales con órdenes de lectura multidireccionales. Un ejemplo de compuestos parciales incluyen, por ejemplo, figuras sobrenaturales. Aquí es una figura. Siempre puede ver la orejera. Y aquí es el ojo y la cabeza con boca. Aquí es un boca esqueletal, más o menos. Y eso es el pecho que está quebrado, pero su brazo, uno aquí y el otro aquí. Y que es interesante entre los fragmentos, en este caso tenemos dos ejemplos. Se puede ver arriba de la cabeza esa vara y punto, que es el número 6. Y aquí solo es parcial, muy parcial, pero tenemos la misma vara y punto. Y se puede ver, tiene la cara opuesta, mirando uno a él. Solo tenemos la forma de la cabeza, pero la cosa enfrente, con plumas, es lo mismo. Con este tenemos un pareja de la misma de edad. Ya conocido de un ejemplo singular a Palenque, del clásico tardío llamado Wachtok. Eso es solo un otro ejemplo, pero ya tenemos en San Bartolo siglos y siglos antes de otro ejemplo. También tenemos fragmentitos de arquitectura. Aquí se puede ver los niveles de una plataforma, con los ángulos de la talud visibles. Eso es un talud aquí, y los niveles de plataforma. Y encima son tres tamales. Buscando patrones como esta área roja con líneas y espacios, de la misma forma y misma química. Y entre los dos aquí tenemos una escena hipotética que representan una figura. Hay una figura aquí sentada encima de arquitectura. Eso es el brazo y mano. Y la espalda va y no tenemos la cabeza, solo parte de la barba. Entonces, él está sentado adentro de un templo. Posiblemente él tiene aspectos de chak con comparación de vacías. Y la mano, hay una huella de una mano aquí, encima de los tamales, que indica otra figura a la derecha. Entonces, podemos seguir con construcción hipotética. La figura aquí arrodillándose es solo yo cortar del muro norte, misma escala, completo, sin cambio. Y es exactamente la misma escala que tenemos en el muro norte. Entonces, es hipotético, pero con pistas. Entonces, ¿cómo armamos esto? En la actualidad, las escenas reensabladas de los muros este y sur son como páginas rotas de un libro de imágenes. Se podría contar una variedad de historias alterando su orden de lectura. Pero, ¿cuál era el programa original? El estuco sin pintar es casi imposible de combinar solo por su forma. Debemos utilizar múltiples líneas de evidencia deductiva para descubrir el orden de lectura original. En total, usamos todo lo que hemos discutido. Forma, color, cómo encajen, composición de estuco y pintura, la química, atributos físicos de la propia cámara. Por ejemplo, aquí se puede ver diferentes alturas de la pared, evidencia de los bordes y patrones del diseño. Por ejemplo, orientación, volutas, entreesinas. El segundo ejemplo, un compuesto visible en el Museo Nacional ahorita. Aquí es la deidad solar, se encuentra sobre el endamio. La cara está aquí, el endamio está abajo. Debido al estilo, tenemos dos figuras arrodeándose que son muy similares a la mano artística, receta de pigmento y el estuco al fondo. Son parciales otra vez, pero eso es arrodeándose y parte de la espalda en misma posición. A la izquierda, los espectros químicos incluyen barrio, mientras al extremo derecho, barrio está ausente. En 2018, construimos una versión de tamaño actual en el Museo Tang de Skidmore en Nueva York. Este modelo existe solo por una semana, pero fue un chance para estar adentro de la cámara y jugar con los compuestos. Entre nuestros resultados, parece muy probable que la deidad solar ocupe la esquina sureste. Su altura se ajusta mejor al muro sur y un pequeño labio vertical que había atribuido a una viga probablemente es más probable que la esquina sureste de la cámara. Siguiendo todas estas pistas, espaciales, químicas, estilísticas, somos capaces de presentar una hipótesis educada sobre el orden de lectura original. Trabajando en colaboración de David Stewart, Carl Taube, estamos en proceso de publicar nuestros resultados y la interpretación de la narrativa de muros este y sur. Los temas incluyen un orden de lectura tiene fuertes simetrías axiales. Eso fue reconocido durante la excavación, pero ya tenemos dos anclas de simetría. Son nombres de días que puede ver en los círculos aquí y aquí. David Stewart ampliando esta interpretación con respecto a los nombres de los días. El sentido contrario a las agujas del reloj, estamos moviendo uno, dos, a tres, el fin cuatro. Esta secuencia tiene una conexión del calendario Zoukín, donde empezamos con el Hunahau, el que está asociado con Hunahau, un prototipo por los primeros rays. Y el otro fecha, el otro día, nombrado es Tres Ic, el cargador del año solar, el sol poniente. Esta interpretación secuencial de cuatro días de la fundación del mundo y del calendario. Y cada escena tiene sus propias asociaciones. En el primero, el Hunahau, es el nacimiento del sol. Y aquí tenemos un pájaro principal que está significando el cielo. Y tenemos también el maíz y agua otra vez, la calabaza, saliendo de una cueva de cuatro foliados. En la escena dos, es la fecha, el día dos, Inish. En este tenemos el nacimiento del mundo y la humanidad y la fundación de autoridad royal. En la escena tres, Ic, está asociado con las cuatro direcciones, los cargadores del año, el bajando del pájaro principal y sacrificio. El último día, el cuatro, Aqbal, está en pareja del sol y oscuridad. Y tenemos los dos en asociación aquí. Ahora, es verdad también que, sin embargo, también hay simetrías fuera de líneas axiales. Por ejemplo, tenemos conjuntos de dos. Dos cuatro foliados, dos árboles retorcidos, pares de andamios. Y probablemente hay varias maneras de leer. Es un espacio didáctico y accesible a múltiples niveles. Y es la verdad también, se puede entrar en la cámara, en el cuarto, en diferentes puntos. No es como una secuencia formal que es restringida para entrar y seguir en una manera. Hay diferentes maneras físicamente para accesar. En conclusión, los morales de San Bartóz sub 1A crearon un espacio sagrado para la historia comunitaria y la práctica religiosa. Los morales también establecen el papel de Ajao, una nueva forma de gobierno que crecería en poder para dominar los paisajes urbanos de las dinastías clásicas tardías. Además, este espacio estaba destinado sin duda a múltiples órdenes de lectura, con detalles iconográficos y glifos conocimientos altamente especializados, pero también disponible para fines didácticos para individuos no entrenados, imágenes que se presten para la narración de historias y educación. Lo que ha aprendido de este estudio ahora casi 20 años de duración es no subestimar el registro arqueológico, el poder de herramientas científicas y las historias dentro de los artefactos. El valor de los morales de San Bartóz y el sitio sagrado como patrimonio cultural maya no se puede igualar. En comparación, el corpus de más de 7000 fragmentos de pintura mural de San Bartóz parece insuperable en términos de reensablaje y los resultados parecen incompletos en comparación. Sin embargo, algunos estudios simplemente necesitan un plazo extendido. Los fragmentos morales tienen un valor único. Hemos aprendido mucho sobre el ritual de terminación maya, el poder y la materialidad de las obras de arte, particularmente figuras y texto. Y como los maestros artistas con variedad práctica artística colaboraron para crear esta obra de arte. Sobre todo, ya no en sitio, los fragmentos de estas obras maestras sobresalientes pueden servir como embajadores mientras protegen el sitio frágil en sí. En exposiciones y visto por muchos como patrimonio nacional, el patrimonio de comunidades descendientes y la fundación de un legado magnífico de moralismo y escritura que continúa durante milenios. Con esto, muchas gracias y gracias para la invitación para compartir nuestro trabajo con ustedes. Gracias. Gracias. Agradecemos muchísimo, doctora Heder, por su genial explicativa y maravillosa presentación. Es que es bellísimo ver el trabajo que hacen de reconstruir nuestra historia, de reconstruir la historia de los pueblos originarios y del patrimonio cultural de la nación. Gracias. Entonces, tenemos unos minutitos para los que se encuentran en el MIT que quieran participar. Entonces, por favor, pueden hacer las preguntas a la doctora directamente. Y vamos a tener unos cinco minutos para esto, porque la doctora se tiene que retirar. Entonces, por cuestiones, ella tiene que salir de la universidad en un momentito. Y entonces, ya se quedará con nosotros el arqueólogo Boris Beltranco, director del proyecto, respondiendo aquellas preguntas que no le dé tiempo a la doctora. Entonces, por favor, si tienen alguna duda, podemos preguntar. Siempre me ha llamado muchísimo la atención el tema de por qué aparecen las figuras, contrario a lo que se nos ha enseñado sobre el arte maya, que no se enseñan penes. Porque en este caso, las imágenes que aparecen en la iconografía, sí aparecen enseñando penes. Una cosa interesante en las imágenes son las figuras. Es un ejemplo bien temprano de figuras masculino y femenino, que es bien interesante. Están incluyendo como toda la población y hay un aspecto de naturalismo que ellos están representando aquí. En cada escena de sacrificio, por ejemplo, se puede ver exactamente qué está haciendo, incluyendo de los humanos y de los animales también. Bien, entonces, estoy hablando de ellos eligieron para un paleta simbólico con menos colores, pero el arte, el estilo artístico de esta época es increíble por el naturalismo que representa. Cada diferente tipo de animal y tipo de árbol y todo esto. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la respuesta. Vamos a ver si tenemos alguna. Muchas gracias, Jéder. Digamos así a nivel comparativo, cuando se descubrieron los murales, las pinturas murales de Bonampac, ¿tú crees que este descubrimiento y todo el desarrollo que tuvo esta reconstrucción de los murales de San Bartolo tienen alguna semejanza en cuanto a lo impactante que fue para el mundo científico? ¿Entre la época de Bonampac y en comparación de ahora? Sí. Sí, es un... me gusta esta pregunta porque yo estudio mucho el descubrimiento de Bonampac en los años 30 y 40, y una cosa que da mucho énfasis cuando se... en la publicación de Bonampac fue guerra, ¿sí? Que hay sacerdotes y que están mirando las estrellas, pero las publicaciones da énfasis al sangre y al violencia de los mayas. Y fue una narrativa... eso es solo parte de las pinturas, hay dos otros cuartos que no tienen eso como enfoque. Entonces, siempre los estudios de antropología, de arqueología, de historia, reflejan nuestra época propia, ¿no? De la gente que está estudiando. Y siempre estamos tratando de estar cuidados de esto. Una cosa de descubrimiento de San Bartolo, cuando en 2001, es siguiendo una época cuando no hay mucha arqueología, ¿no? En las Tierras Bajas. Y ahí estamos participando en un grupo que está ampliando arqueología, especialmente en la época preclásico. Y con el descubrimiento de San Bartolo, está alrededor cuando descubrir cosas en Jomú también, y mover toda la historia más temprano. Y no siempre decir que el clásico tardío fue la... encima de todo. No, es más... la historia es más viejo. Y otra cosa para mí es que es más local. Las Tierras Bajas de Guatemala son en el centro de mezcla para la innovación de escritura, de cosas del gobierno. Ellos están contribuyendo, no solo aceptando de afuera. O sea, son ellos de Tierras Bajas de Guatemala que están empujando esto. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de Lorena Coronado. Dice, además del añil, ¿qué otros materiales fueron utilizados para la elaboración de los murales? ¿Otra vez? ¿Qué puede repetir? Además del añil, ¿qué otros materiales fueron utilizados para la elaboración de los murales? Entonces, ellos están usando como minerales, está hablando de pintura, ¿sí? Del pigmento, ¿sí? Sí. Ajá. Sí, ellos están preparando como minerales, pero también están mezclados con cosas orgánicas. Y las cosas orgánicas están bien difíciles para identificar por el tipo de química y esto. Pero rojo, amarillo, ellos, todo eso son hematita, girtite, todos minerales de óxido de hierro. Pero también de los azules y verdes tenemos ejemplos de minerales de óxido de cobre, somalicite, cosas como así, que no están locales. Que los fuentes más conocidos son del oeste de México. Entonces, tenemos un mezclado de cosas, materiales locales que están muy comunes en todas las áreas de Mesoamérica, pero también ellos tienen acceso a unos minerales de, ¿cómo se dice?, trade, negocios de lejos, entre otras culturas. Gracias, doctora. Felicitaciones por su trabajo. Yo sé que ha sido un gran trabajo que ha llevado el proyecto en pro de la conservación. Mi pregunta es, de acuerdo, porque yo sé que han conservado bastantes y bastantes escenas, han logrado también ustedes restaurar nuevamente, ¿no? ¿Qué tan factible sería poder recrear en una secuencia nuevamente estas escenas in situ? O definitivamente ya no se pueden, o sea, reintegrar estos fragmentos de murales que ustedes han rescatado nuevamente a su escena original. Gracias. Gracias para la pregunta. Eso es una pregunta que discutimos mucho durante el proceso de excavación, porque tenemos dos casos. Tenemos los fragmentos enterrados por los mayas en el año como 100 o 50 antes de Cristo, pero también tenemos otros fragmentos que se caen durante el proceso de los mayas rellenando el muro. Se puede ver el impacto de una piedra y se caen fragmentos en esta área. Esos son diferentes. Entonces decidimos, para el respecto de las acciones, para honorar el proceso de los antiguos mayas, no queremos reponer los fragmentos quitados por ellos para reintegrar en el espacio original. Ellos quitaron por una razón, pero reintegramos los fragmentos que se cayeron durante el proceso de rellenar. Hay unos ejemplos del muro oeste donde se quitaron una viga y se caían exactamente abajo unos fragmentos. Entonces reponimos esto en su lugar. Pero toda otra colección está conservada como una colección de quebrados. Y también cuando usamos materiales para pegar uno a otro, siempre usamos cosas reversibles y también mantener en grupos separados. No reintegramos todo. Una forma de conservación es para, especialmente con fragmentos de pintura moral, es para submerge en un base de estuco, para hacer un bloque nuevo. Y decidimos, eso no es lo que los mayas antiguos quieren. Eso no fue el proceso. Entonces mantener en fragmentitos por esta razón. Bueno, doctora, entonces quisiera pedirle que si nos puede hacer un gran favor de hacer una reflexión final, como cierre de su genial, magistral y bonita ponencia. Muchas gracias para la invitación para hablar hoy. Para continuar con preguntas, me presenta el licenciado Boris Beltrán, el codirector del proyecto arqueológico San Bartolo Sultún. Bien, muchísimas gracias, que tenga buen regreso a su casa. Y entonces vamos a esperar unos momentitos para que las preguntas sean respondidas por el arqueólogo Boris Beltrán. Así que muchas gracias, esperamos un momentito. Todos son óxidos de un metal. Muy bien, muchas gracias. Dice Héctor Quesada, ¿los murales de San Bartolo tienen conexión con algunos documentos de la civilización maya? Pues la mitología y la cosmovisión de la creación. El ciclo de la vida. O sea, sí, sí, hay bastante literatura. Sí hay literatura que se puede consultar y que está asociada con lo que nosotros vemos en los murales. Muy bien, gracias. Dice Reneo Saeta. Hola, Héctor. O en este caso, Boris. Tengo una pregunta sobre el estilo y manos de los artistas de los murales de San Bartolo. ¿Podrían ser los mismos de los murales de Sultún? Estamos en dos épocas diferentes. Para los murales de San Bartolo, pues tenemos el preclásico. Son preclásicos. Mientras que los murales de San Bartolo está... Perdón, de Sultún es para el clásico tardío. Bien tardío. Pregunta Aristides Manolo Cardona. ¿El cinabrio fue utilizado en los murales de San Bartolo? Sí, sí, tiene que haber sido utilizado para la composición de la paleta de los artistas. Muy bien, gracias. Antonio Reyes pregunta. Antonio Reyes, Ulises. ¿Qué interpretación se le puede dar a la escena en donde aparece el personaje con rostro olmecoide? Saludos desde Quintana Roo, México. Muchas gracias por la pregunta. Y saludos también hasta Quintana Roo. No tengo ahorita en la cabeza la imagen. No lo hemos comentado a menos de que me haya perdido la charla. Pero lo que sí puedo decirles es que la influencia de San Bartolo para el preclásico medio viene mucho del lado de Belice. Eso lo podemos ver en el tipo de la cerámica que se ha recuperado. Tiene esa característica de ser un poco más ceroso y grueso. Mientras que para el clásico tardío ya tenemos una influencia más del petén central que se nota en la cerámica. Entonces algo de eso tuvo que haber influido también dentro de las escenas de los murales. Bueno, yo creo que estamos ahí. Muchísimas gracias de todo corazón, Boris, también por habernos colaborado en esta presentación genial de la doctora. Lamentamos que no había podido terminar ella, pero sabemos que tenía que salir de la universidad. Y bueno, entonces solo quisiéramos, bueno, dos situaciones. En la primera quisiéramos pedirles disculpas a todos por las situaciones del internet que hubo. Y Boris, no sé si quisieras despedirte de esta actividad, por favor. Y por ser el codirector del proyecto de San Bartol. Pues sí, muchas gracias a todos y todas por la invitación. Y es un placer para nosotros poder dar a conocer los resultados de nuestras investigaciones. Que esto apenas es un tantito de 19 años de que hemos estado trabajando en la región. Y también, lastimosamente, pues el simposio no se pudo presentar los últimos descubrimientos, pero estamos en la confianza que a través de, en este caso, de ustedes y de otras personas que puedan realizar este tipo de eventos, estamos en, muy abiertos en poder participar en cualquier otro tema que podamos presentar de los sitios de San Bartolo y Xultún. Y de nuevo, pues muchas gracias. Así que estén muy bien y por favor, cuídense. Muchísimas gracias. Entonces queremos dejarles la invitación para el día de mañana, viernes 24, para clausurar la Semana de la Arqueología de Guatemala con la conferencia Los Ojos Viscos en la Cosmovisión Prehispánica, que va a dictar Omar Schoenner. Les agradecemos muchísimo su asistencia nuevamente. Les pedimos disculpas por los problemas técnicos y esperemos que en los próximos días puedan ver la conferencia completa en nuestro canal de YouTube de Historia GT. Así que muchísimas gracias. Un gran abrazo. Y como decía Boris, por favor, cuidémonos todos. Que descanse, buenas noches. Buenas noches.